5. Jungkook es el experto en todos los oficios. Un miembro emocional de la banda de K-Pop BTS, había dicho una vez el líder RM. Esta creencia es afirmada por ARMY, los fans del grupo, quienes creen que no hay nada que él no pueda hacer. 6. Cantar, bailar, rapear, ganar juegos y concursos, irradiar carisma en el escenario y, lo último, ser embajador de marcas de moda a nivel mundial. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, ha sido un largo viaje profesional y personal para Jeon Jung-Kook, que comenzó en 2010. A pesar de ser perseguido por varias agencias, Jung-Kook, quien provenía de Busan, estaba decidido a Big Hit, debido a su temprano respeto y asombro por RM. RM ya se había creado un nombre como rapero underground y Jung-Kook quería seguirlo. Big Hit, como empresa, era nueva y todavía estaba en dificultades, pero Jung-Kook no iba a dar marcha atrás. Y así, un día RM lo encontró en la puerta de su casa y quedó bastante desconcertado por sus «ojos grandes», como recordaría más tarde. Pero Jung-Kook de 2010 todavía estaba muy lejos de la persona que duerme, canta o lava la ropa y cocina para ARMY, la base de fans de BTS, en Weverse Life Soul. En sus primeros días, había mucha preocupación en torno a su comportamiento introvertido. «Era tan tímido que el director ejecutivo de Big Hit, Bang Si-Hyuk, no sabía si le era posible debutar como ídolo del K-Pop. Cuando Jung-Kook era aprendiz, no podía cantar cuando se lo pedíamos», dijo Bang en una entrevista con el medio de noticias coreano O-SEN. Simplemente torció su cuerpo durante 15 minutos y era muy tímido. No tenía mucho talento, por lo que la compañía cuestionó si podría siquiera debutar. Me sentí intimidado por las grandes multitudes, había dicho una vez Jung-Kook. Comencé a encogerme después de estar rodeado de tantos extraños. Este podría ser el momento en que comencé a ser tímido con personas que no conocía. Sin embargo, tenía una determinación sombría, al igual que el resto del septeto. Un año antes de que tuvieran que debutar, fue a Los Ángeles para trabajar más duro en sus habilidades y fue bailarín de respaldo para el grupo de chicas surcoreanas Glam, junto con Jimin, J-Hope y Suga. Para 2013, debutó con el resto de la banda, en el tema No More Dream, interpretación que le da, ganas de hacerle tirar el control remoto, como dijo recientemente. Durante los primeros años, como lo demuestran los videos antiguos, el nerviosismo de Jung-Kook era fácilmente visible ante la cámara durante las entrevistas. Se escondía detrás de RM en el escenario o pasaba estoicamente el micrófono y, a veces, incluso intentaba huir del escenario por temor a que le pidieran que diera un discurso. Poco a poco, su confianza aumentó y, para 2021, los otros miembros tuvieron que alejarlo del micrófono después de aceptar un premio, ya que no dejaba de hablar. Sin embargo, nunca hubo rastro de esta ansiedad cuando actuaba. Se transformaría en lo que requería la canción y la coreografía. Podía alternar entre rabia agresiva o emplear voces más bien suaves y relajantes mientras la banda continuaba experimentando con diferentes géneros. No sorprende que Jung-Kook tenga la posición de ser el vocalista principal de la banda, el centro de todos los actos, como dijo una vez RM, aportando equilibrio a la línea vocal. V, nacido como Kim Tae-yung, tiene una voz baja, profunda y reverberante, mientras que Jim impone a prueba sus límites con un rango vocal que cambia de infantil a maduro. Jim lo mezcla con falsetes y barítonos en un rango emocional sorprendente. Jim. 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 Jim.